0.7 por 100 para multiplicar por un número que termina en puros ceros contamos en cuántos ceros termina en dos ceros significa que este decimal tiene que trasladarse dos unidades 1 2 hasta acá como acá hay un lugar vacío siempre se completa con 0 y listo como este punto se traslado entonces desaparece de acá y si desaparece 0 este lado no vale nada quedaría solamente el 70 con el punto acá pero punto ya no se pone porque después no hay más números baja el por y como estos dos ceros ya hicieron que avance el punto queda 1 y 70 por 1 sería 70 y listo